Un artista que conquistó los corazones de todo un pueblo, un cantante que le abrió el camino a la música de su género y que se atrevió a innovar dentro de su estilo tropical, el mejor ídolo que ha dado México, conoce la historia de Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, dentro de una familia humilde, pero con mucho respeto y amor por el trabajo y unión familiar. Durante su infancia Rigo ayudaba a su padre con los gastos de la casa, trabajando en lo que lograra colocarse y al mismo tiempo estudiaba la primaria. Su hermano mayor de nombre Silvano lo lleva a los Estados Unidos, donde compra su primer guitarra eléctrica, la cual lo motivaría a aprender más de la música y donde nacería su inquietud de formar un grupo. Más tarde decide irse con algunos de sus hermanos mayores a Houston, Texas, donde desempeñó trabajos de albañil, ayudante en una troqueadora, barman y soldador de tanques de guerra, trabajo que con el tiempo le dejó una enfermedad visual conocida como renitis pigmentosa. En 1971 Rigo recibe la invitación para tocar con un grupo llamado Blue Cornets, en un lugar llamado Panamerican Night Club, donde él trabajaba como barman, lo cual combinaba a la par con sus estudios del idioma inglés, ya que en sus planes estaba adquirir la ciudadanía norteamericana, además de que incluyó en sus idiomas el aprender el italiano y francés. Viviendo en esa ciudad, descubrió la música de grandes estrellas internacionales como The Beatles, Queen, Scorpions y Black Savage, solo por mencionar algunos, y es ahí donde nace su influencia en la música, su forma de vestir y su estilo único e inconfundible. Más tarde se le ocurre formar un trío al cual le llamó El Trío Recuerdo, el cual fue creciendo poco a poco y entró en el gusto del público, pero que también fue sacando el talento y carisma de Rigo, fue así como debido al éxito, los hermanos Rigo, Marco y Silvano, invitan a otros amigos a formar un grupo llamado Conjunto Costa Azul, ese nombre lo eligieron en honor al gusto de Rigo por la Riviera Francesa. El grupo comienza a presentarse en todo tipo de eventos y se empiezan a ser populares, juntan sus ahorros y Rigo renta un estudio de grabación donde graban sus primeros sencillos, Rosa Valencia y Río Rebelde. Comenzaron a distribuirlos por todas las radios, pero poco fue su resultado positivo, y más adelante conoce a un ejecutivo del sello Novavox, de nombre Gastón Ponce Castellanos, y en 1972, le graba su primer disco titulado, Matamoros Querido, donde incluía los sencillos, Lamento de Amor, No Son Palabritas, Celos de Luna, Y Carta del Recuerdo Rigo era un músico completo, dominaba a la perfección varios instrumentos, entre ellos, piano, requinto, bajo, saxofón, guitarra, y muchos otros más. Con su primer álbum logran llegar al gusto de la gente, y son invitados a trabajar en México, en Ciudad Acuña y Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero algunos integrantes ya no quisieron acompañarlo a nuestro país, y entonces decidieron abandonar la agrupación, ya estando en México. Rigo, Silvano y Marcos, se dirigen a Matamoros para buscar nuevos integrantes, y es así como ingresan, Efren Solís, Ricardo Antonio, y el menor de los Tobar, José Ángel Elmanis. Una vez reunidos, comienzan a grabar en 1973, su segundo álbum llamado, ¿Cómo será la mujer? De este álbum suenan las canciones, ¿Cómo será la mujer? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? Me voy pa'l pueblo. Me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día. Y quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo. En este álbum crece su popularidad, y su éxito por todo el norte del país, y en su natal Matamoros, una radio local fue la primera en difundir su música, y mostrándola al resto de la república. También logró su primera aparición en una televisora, donde tuvo un gran éxito, y la aceptación de la gente. Su hermano Everardo Tobar, estudiaba en la Ciudad de México la carrera de contador público, y es él quien se lleva a Rigo para tocar puertas en aquella ciudad, y así poder conseguir una disquera, para que difundiera lo grande su talento y su ritmo, que en ese entonces, era una novedad por el tipo de instrumentos que Rigo había fusionado. Fue así como su material llegó a manos de un vendedor de discos y cartuchos de México, y se lo mostró a su jefe, el señor Ignacio Morales, quien aprobó su estilo y composición de sus canciones, para así comprar todos los derechos de su material, y empezar a caminar juntos. Gracias al éxito de Rigo, esa empresa crece, y cambia el nombre a Discos y Cintas Melody. Graban su disco llamado En la Cumbre, donde gran parte de sus sencillos llegan al gusto de la gente como Recordando Monterrey, Cuando tu cariño La Múcura Mi amiga, mi esposa, mi amante Noche de Cumbia Noche de Cumbia Me voy a perder Cuando leas la careta que te dejo Mi tinajita Y yo no fui Después llega el disco En acción Con los temas como Te tendré que olvidar Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo Donde yo vivo Y por qué te has sido mujer Con estos discos, Rigo se consagra en la Ciudad de México y toda la República Mexicana, entrando incluso a estaciones del género pop y baladas, y su canción Lamento de Amor vendió más de 300.000 discos, otorgándole su primer disco de oro a la par con su canción Cuando tu cariño del disco en la cumbre. En 1974 Rigo sufre la pérdida de su madre la señora Sarita García Barrón, siendo un duro golpe para él y sus hermanos, el cual lo llevó a escribir canciones tristes y de dolor, ya que para él ella representaba toda su vida. Y a pesar de eso grabó el disco Te quiero, dijiste, con los sencillos Así soy yo A caballo Macondo Y Triste Navidad Llega su siguiente disco y Rigo estaba de regreso con Amor y Cumbia con los temas Amor Imposible Verás lo que se siente La Sirenita El Testamento Me Quiero Casar Canción para una Decepción de Amor En las Estepas del Asia Central Jamás Te Olvidaré Y Carita de Ángel Con este álbum Rigo arrasaba en todas las estaciones de radio y medios musicales En 1977 viaja a Inglaterra en busca de un tratamiento efectivo contra su problema visual donde recibe casi ocho meses un doloroso tratamiento de piquetes de abejas y aprovecha su residencia en aquel país para rentar el legendario estudio de grabación Abbey Road un popular estudio donde grupos como Los Bills habían grabado asimismo llama a sus músicos de México para que lo alcanzaran allá y es así como logran grabar parte del disco Dos Tardes de Mi Vida donde mostró una fidelidad de audio ideal y lo terminaron de grabar en Hollywood Este disco traía los temas Dos Tardes de Mi Vida Amor Sincero Todo Para Mí La Calandria La Engañadora y Amor Libre Rigo creó un fenómeno social La relación con los medios y su sencillez con los fans hicieron que su éxito creciera como la espuma En 1978 en Houston declararon el día 31 de agosto como el día de Rigo Tobar y lo nombraron Hijo Predilecto Llega su siguiente álbum llamado Oh Qué Gusto de Volverte a Ver con los sencillos Oh Qué Gusto de Volverte a Ver y Serenata de Cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar Después dándole paso a un álbum con mariachi donde experimentaba en ese género y dio a conocer sus temas Besando la Cruz Cariño Golondrina de Ojos Negros y Dos Cosas Los premios y reconocimientos siguieron llegando realizando giras por toda la Unión Americana y Sudamérica y le llegan invitaciones para aparecer en la pantalla grande Fue ahí donde se hizo el primer documental de un artista mexicano llamado Rigo Una Confesión Total el cual se estrenó el 24 de mayo de 1979 en ese mismo año sacó su disco Rigo Tobar en Vivo un álbum con 9 éxitos que él escogió como gusto y cariño de su público de nueva cuenta se lanza la pantalla grande con su película Vivir para Amar y después le siguió otro filme llamado Rigo es Amor siendo estos un gran éxito de taquilla regresa con otro álbum al estilo de mariachi volumen 2 con los temas no me vuelvo a enamorar no me vuelvo a enamorar qué manera de perder pero si yo ya sabía renunciación que me voy mi vida de tu presencia noches eternas que eternas son mis noches que lenta es mi agonía y página blanca te quiero hoy le siguió su álbum Reflexiona donde mostraría los sencillos Reflexiona tu decisión y el recado Poesía de Jasbé después de este álbum decide aventurarse en el género del rock and roll y saca su álbum Rock Rigo de nueva cuenta regresa a la pantalla grande con su película El Gran Triunfo teniendo un éxito taquillero fenomenal y para esto ya había más de 500 club de fans registrados oficialmente llegó su álbum Rigo 81 con los temas No que no llorarás que te vaya bien cuando llegaste tú vuelve a encender mi fuego no te olvidaré te recordaré y platicando con tu retrato en ese año 1981 en la ciudad de Monterrey Nuevo León Rigo ofreció un concierto en el río Santa Catarina reuniendo a más de 350 mil personas arrasando con cualquier evento antes puesto en aquel lugar su ritmo y sabor se aparecieron siendo un verdadero fenómeno superando inclusive la visita del Papa en aquel lugar llegó el álbum 10 años de tropicalísimo en 1982 un disco donde Rigo experimenta con sonidos pocos comunes en sus anteriores discos pero que fue muy bien recibido de ahí salió su canción No quiero verte llorar le seguiría su álbum Rigo Tobar con trío Sublime y Bohemio ahora Rigo incursionaba en esta faceta más romántico y recordando de cuando en sus inicios cantaba en un trío y así apostando a otra faceta más como artista llegó su tercer disco con mariachi volumen 3 y una vez más Rigo se viste de charro y nos presenta Solamente una vez Solamente una vez Le siguió el disco de nuevo en contacto musical donde nos mostró su tema Viva la paz Viva el amor Viva el amor Viva la paz Y así en 1985 llegó su álbum El músico chiflado con los temas La sirena María Isabel y el músico chiflado En 1987 llegó su disco Quítate la máscara con ese mismo nombre de canción En 1989 aparece su disco La fiera con los sencillos ¿A dónde se fue? Todo hubiera dado La fiera Y el último beso Rigo aparecía en todos los programas nacionales del país y convivía con diferentes artistas del género balada pop rock grupero y más Ese mismo año grabó un disco navideño con canciones de esa temporada muy al estilo bailable y que se tocaba en posadas y fiestas navideñas en todo el país Llegó el año 1990 y con él el disco El Sirenito donde se escuchó su tema con el mismo nombre Después de seguiría el disco El Guapo en 1993 donde conocimos su canción Perdóname mi amor por ser tan guapo Para ese entonces Rigo empezaba a sufrir de diabetes y vitíligo una enfermedad que afecta el pimento de la piel así como también estaba deprimido porque los esfuerzos por buscar su cura de su problema visual habían fracasado aún así continuaba cantando y presentándose en sus eventos En 1994 Rigo se aventura en el estilo de banda y saca su álbum Rigo Tobar Sus grandes éxitos con banda Volumen 1 Un disco que incluía sus más grandes hits pero al estilo de banda el cual fue muy bien aceptado y en 1995 sale su segundo disco Grandes éxitos con banda Volumen 2 En ese mismo año decide retirarse del ambiente musical por un tiempo su salud se estaba complicando y se aisló en un lugar donde solo pocos sabían su paradero El 27 de marzo del año 2005 se dio a conocer la noticia de que el gran ídolo del pueblo el gran Rigo Tobar había fallecido a causa de un paro respiratorio la música se apagó y los corazones de todo un pueblo se entristecieron Rigo era amor ese era su eslogan que el mismo público le gritaba y ese mismo público hoy aún lo recuerda no solo como un gran artista sino como una de las estrellas más grandes que México y Matamoros ha dado en la historia de la música además de ser un gran y excelente ser humano Rigo Tobar Si te gustó el video dale un me gusta o déjame tu comentario y suscríbete al canal para que sigas recibiendo más historias de Nexus Project y suscríbete al canal